Capacitación y SST en muestreo Uno de los ejes estratégicos para realizar un proceso de toma y tratamiento de muestras acorde a la normatividad es el recurso humano que realizará esa función, el cual debe contar con las habilidades y competencias necesarias. Estas mismas son definidas dentro de un instrumento de planeación denominado Plan de Capacitación. Formación y Evaluación La capacitación del personal de toma de muestras es tan importante que cuenta con un marco normativo que lo exige como las resoluciones 1073 de 2003 y 1570 de 2004 del MAVDT, el cual indica que este personal debe ser formado, evaluado y certificado como mínimo en las normas de competencia laboral, Código 2802-01034, realizar los procedimientos de muestreo del agua de acuerdo con los protocolos de la entidad, Código 2802-01001, asegurar las condiciones de salud y seguridad en el puesto de trabajo y Código 2802-01002, generar información para apoyar la toma de decisiones empresariales. Lo anterior no solamente va a significar una mejora en su calidad y expectativas laborales, sino que se van a minimizar los errores involucrados en el proceso de toma, preservación y transporte de muestras. Para hacer seguimiento al sistema de suministro de agua para consumo humano, el muestreo en campo realizado por técnicos u operarios debidamente capacitados y certificados es el primer paso que se debe dar para el aseguramiento de la caridad, requerido para disminuir o eliminar las incertidumbres asociadas a la toma de muestras. Para ello, es importante que toda organización defina un plan de capacitación de su personal en temas como elementos personales de protección para la toma y procesamiento de muestras, equipos e instrumentos de laboratorio, riesgos y amenazas en campo y en laboratorio, tipos, técnicas y métodos de muestreo, normatividad aplicable, entre otros.